El municipio de Guaymaro amaneció este viernes bajo la intensa lluvia que afecta desde horas de la madrugada al territorio más oriental de la provincia de Agramontina. Cuestión esta que unido a la saturación de los suelos provoca la crecida del río, de zanjas y canales. En el Consejo Popular Guaymaro Norte se adoptan todas las medidas establecidas para mitigar los posibles daños por inundaciones. Bien, en este momento el Consejo Popular Guaymaro Norte, que es una de las áreas más vulnerables que tenemos, que es la parte de aquí en Iri y la área del Puente Hierro, donde hemos ido tomando todas las medidas necesarias con el tema del río, la inundación y la penetración en las viviendas, pero tenemos los problemas identificados y como dije anteriormente hemos tomado las medidas necesarias para que no exista ninguna pérdida material ni humana. Desde hace tres días estamos en esta situación y hoy, desde ahora muy temprano en la mañana, estamos en el lugar recorriendo, identificando los problemas que puedan tener y manteniendo la comunicación con toda esa población que existe del lado de allá del Puente Hierro, que es una población envejecida, donde existen alrededor de cinco o seis niños también, y todo lo tenemos bien identificado para buscar la solución a los problemas que puedan presentar ahí. Al cierre de esta información, en el Consejo Popular Guaymaro Norte fueron evacuadas tres familias cercanas a las márgenes del río y se mantiene la vigilancia hidrológica y el monitoreo constante de la creciente del río, por lo que ya fueron activados dos centros para la evacuación de las familias con peligro. Sin embargo, pese a las alertas de la defensa civil y los medios de comunicación, las personas deambulan por las calles para presenciar el desbordamiento del río en el Puente de Hierro. Es este el canal que está ubicado al final de la calle Máximo Gómez, en el Consejo Popular Guaymaro Norte, donde las precipitaciones de las últimas horas apuntan a un desbordamiento del canal que afecta a los vecinos de esta barriada. Otras viviendas en la calle Iris y Prolongación de Iris ya reciben el impacto de las abundantes precipitaciones. En Camagüey, Osvaldo Eduardo Guerra y Evelio Hernández Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.